listo muy bien pues muy buenas tardes a a todas a todos este muchísimas gracias por estar por acá para hablar sobre el ensayo el centauro de los géneros literarios muchísimas gracias a la cámara de diputados al espacio de el espacio cultural del de san lázaro por la oportunidad de compartir con ustedes este curso en línea sobre sobre el ensayo literario espero que que disfruten tanto como yo estar aquí con con todas y todos ustedes acá en colima está haciendo calorcito yo creo que debemos estar a unos treinta y tres treinta y cuatro grados y con una humedad que se siente prácticamente a cuarenta grados este aún así bueno pues espero que si estuvieron en la sesión anterior pues hayan disfrutado de esa introducción al al tema de del ensayo vimos voy a hacer una recapitulación muy breve sobre lo que estuvimos comentando en la sesión anterior vimos una historia digamos del ensayo moderno una historia conceptual veíamos dos tipos de dos modelos de ensayo dos grandes modelos uno subjetivo y otro objetivo uno desde una propuesta de de una versión personal de las cosas y otro que tiene que ver con una composición más cercana al positivismo al pensamiento racional y como la el acercamiento y el alejamiento de estas dos posturas va generando discursos y lenguajes híbridos cerramos la sesión leyendo un fragmentos de un ensayo muy interesante de alfonso reyes que se llama visión de anáhuac en en lo en los días pasados creé dos foros porque eran más de más de 50 compañeros los que están compañeras quienes se inscribieron en este en este curso y gmail te permite solamente crear foros de 50 participantes entonces creé dos foros donde estuve subiendo los materiales que se vieron la sesión pasada y donde donde puse los materiales para esta sesión sin embargo vi que aunque se enviaron las invitaciones pocos de ustedes pocas compañeras pocos compañeros dieron aceptar la la invitación les debe haber llegado la invitación a través de su de su gmail o de su correo electrónico este por ahí búsquenle debe estar la la invitación para que participen y quienes no les haya llegado porfa este les pediría que me lo hagan saber Nancy voy a hacer una lista de quienes no les haya llegado claro que sí Mónica a ver voy a voy a ir anotando eh Nancy Nancy Contreras Mónica Felipe Benítez ok les voy a escribir mi correo les voy a pedir un favor enorme que me manden ahí a su correo a quienes no les llegó la invitación y les pediría también ok Víctor estoy anotando eh Edna Víctor Ernesto de todas formas si me pueden mandar un correo a a mi correo lo vuelvo a anotar ahorita Carlos Ramírez vuelvas vuelvas arroba gmail punto com ahí está mándenme un correíto ahí porfa aunque estoy anotando se me puede ir alguno les pediría que me manden un correo ahí este y que revisen su correo porque según la aplicación este ahí había llegado ahí se habían enviado perdón los materiales y habían quedado inscritas algunas invitaciones este Susana porfa mándame un correo ahí a vuelvas arroba gmail y con mucho gusto este les mando la invitación otra vez o o mando la invitación para para el foro además me gustaría mucho que fuera a través de ese mismo foro si alguien quiere abrir algún algún hilo por ejemplo algún comentario creo que también es interesante hacer una especie de máquina de escribir y que vayamos comentando todos ahí en el mismo foro algún tema en especial los materiales que compartí es fundamentalmente la antología de John Esquirius este de que vimos en la primera sesión y los materiales de esta sesión que son cuatro ensayos la verdad es que son ensayos que pues que me gustan mucho que que yo creo que también ustedes van a disfrutar mucho y este y que bueno pues me encantaría también que los pudieran que los pudieran este que lo pudieran ver antes de empezar con la sesión de hoy nada más voy a hacer un brevísimo recuento en en esto que estamos hablando de la sesión pasada John Esquirius en en el libro que les pasé ahí en el foro que quienes ya pudieron ingresar este lo pueden descargar y quienes no bueno pues se los voy a compartir a la brevedad hace esta antología del ensayo latinoamericano era uno de los temas de la sesión pasada miren hay autores como Manuel González Prada un autor peruano muy muy interesante un anarquista van a encontrar hay una literatura política fuerte este de de principios del siglo veinte luego Rubén Darío con una una postura también política pero no desde luego no anarquista es una más bien una propuesta cultural una reinterpretación cultural sobre latinoamérica sobre hispanoamérica van a ver una crítica a eeuu a la al al intervencionismo norteamericano muy interesante en en estos en estos ensayos prefacio a cantos de vida y esperanza que es un manifiesto a favor del modernismo y José Martí que es justo una una crítica a eeuu como es los ensayos de José Enrique Rodó un uruguayo también de principios del siglo veinte finales del siglo diecinueve sobre todo motivos de proteo van a ver ahí a una defensa sobre el ser latinoamericano estos autores a diferencia digamos de los autores españoles que tienen una defensa al concepto de hispanoamérica aquí van a ver una defensa al concepto de latinoamérica porque para España en la perspectiva de estos autores para España es más importante legitimarse como una región cultural y por eso creen que la extensión de España en términos culturales no necesariamente en términos de nación sino en términos de cultura España se reproduce en las naciones hispanas o sea las naciones que culturalmente aprendieron de España por eso los llaman hispanoamérica y la postura de estos autores de finales del siglo diecinueve principios del siglo veinte es latinoamérica porque es como aceptar que pertenecemos no a la raza hispana sino a la raza latinoamericana es un conflicto muy fuerte y que tiene que ver también con la presencia de las políticas expansionistas norteamericanas este los los norte los estadounidenses apoyan un poco más el término latinoamérica y van a apoyar más en términos políticos ahí sí las asociaciones incluso tienen un concepto más más cercano a ellos que son es el panamericanismo o sea una múltiple nación americana panamericana aceptan latinoamericana y la que definitivamente no están dispuestos a tolerar es el concepto de hispanoamérica como muchos latinoamericanos entonces bueno esas polémicas van a ver en estos ensayos incluso el de fernando ortiz y el de josebas con celos incluso el de gabriela mistral este todos estos autores autoras de principios del siglo 20 están como veíamos también en el caso de alfonso reyes están reflexionando sobre la raza sobre la identidad nacional en estos ensayos van a ver ese tipo de 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 polémicas de propuestas desde luego con alfonso reyes con otro peruano muy enardecido jose carlos mariategui este también van a encontrar estas estas reflexiones con ese quien martínez y con y con miguel de argentina y con miguel ángel asturias todavía vamos a encontrar algo de eso aunque con ese quien martínez estrada ya vamos a encontrar ensayos un poco más autónomos un poco más distantes de la de la discusión política de la identidad sobre todo con Borges como ustedes lo saben con Jorge Luis Borges pues tenemos ya un ensayo completamente ficcional completamente literario en apariencia no dependiente del de las polémicas de las polémicas nacionalistas de las polémicas políticas en apariencia tal vez podamos interpretar de alguna manera en el tiempo circular en la muralla y los libros un pensamiento más bien conservador no radical este que no cuestiona la realidad aparentemente sino a través de la ficción de la fantasía como fue el propio Borges no Luis Alberto Sánchez volvemos a los temas de la cultura igual que con Germán Arciniega el este gran escritor colombiano que mezcla tanto ensayos de ficción como ensayos políticos aquí hay una selección muy interesante de de John Esquirios Mariano Piconzalas del que hablamos un poquito las definiciones que él da sobre ensayo un gran escritor venezolano Pablo Neruda que todos conocemos este muy bien como un gran poeta también también tiene una prosa muy interesante estos dos textos forman parte de sus memorias Pablo Neruda sobre todo es un gran gran autor de memorias sus dos volúmenes de memorias confieso que he vivido y ahora se me va el nombre del segundo del segundo libro este dos grandes libros de aquí toma Esquirios unos fragmentos que nos comparte en esta antología Luis Cardoza y Aragón otro gran 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 ensayista guatemalteco un gran intelectual este muy interesante con una prosa muy elegante y muy apasionada Alejo Carpentier como saben un gran autor cubano este también muy reflexivo muy muy inteligente como Arturo Uslar Pietri de Venezuela este también volvemos con autores muy políticos digamos Enrique Anderson Invert que es el maestro de John Esquirios este un gran ensayista también un gran ensayista argentino el maestro de Esquirios luego Eduardo Caballero Calderón de Colombia Ernesto Sábato de Argentina un gran ensayista como saben tiene su formación es físico bueno pues ahí hay unas unas reflexiones en torno al mar al marxismo Julio Cortázar Julio Cortázar practica como Borges un ensayo muy fantasioso muy ficcional deben de recordar a lo mejor ese artículo que se llama instrucciones para subir una escalera que es en sí mismo un un ensayo yo creo que Cortázar en sus en sus que fue muy fanático a los artefactos literarios en sus artefactos literarios lleva al límite la ficción y el ensayo es un gran un gran ensayista no sabe a veces uno si sus artículos son son este con base en hechos reales digamos pero ya decimos también que lo importante del ensayo más que la verdad es la verosimilitud y si en alguien se se cumple es en Cortázar octavio paz que tiene una gran capacidad de síntesis aquí hay unas algunas este algunas pruebas de esta gran capacidad de síntesis de paz y un gran manejo de la retórica y sobre todo lo vamos a ver en la siguiente sesión vamos a revisar un un texto de paz y vamos a ver cómo plantea las estructuras de sus ensayos si ustedes lo han intentado estoy seguro espero que no pues pero es algo muy común que la gran dificultad sea cómo cerrar un texto cómo cerrar un ensayo y octavio paz en su estructura es este implacable pues suele tener así como grandes inicios desarrollos muy interesantes muy apasionados muy muy seductores tiene grandes cierres para sus ensayos y eso siempre es un reto un autor peruano poco leído sebastián salazar gabriel garcía márquez que su sus sólo sus tomos de prosa periodística son dos grandes tomos este y bueno pues de ahí se desarrolla una gran imaginación para para escribir ensayo elena pone a tovska que leímos justo una una esquela digamos de de jon es kirius la sesión anterior la sesión pasada este también una gran articulista como ustedes ustedes saben jose miguel oviedo que es un gran académico y este y aquí presenta jon es kirius un par de ensayos de él casi en eso en ese sentido como un académico un estudioso de la literatura gabriel zahid otro gran articulista este muy creativo muy incisivo aquí también presenta una una selección es kirius mario vargas yosa pues otro gran articulista actualmente todavía zahid pone a tovska vargas yosa todavía uno puede leer sus textos y hasta hace poco uno podía leer también los textos de monsiváis de carlos monsiváis otro gran 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 articulista aquí un texto pues del del estilo de monsiváis de corte antropológico de antropología cultural la naturaleza de la onda perdón y luego héctor libertela de argentina enrique krause de méxico bueno es una un recorrido por los grandes ensayistas las grandes ensayistas del siglo 20 algunos nombres y aquí bueno pues uno tiene estas antologías siempre nos ayudan para pues para darnos una idea de otros autores de qué es lo que están viendo qué es lo que están este de qué es lo que hicieron y ya de ahí bueno uno escoge el estilo que a uno le agrade y puede ir puede ir este avanzando eso con eso cerraríamos la sesión pasada en esta sesión este como en la sesión pasada cuando alguien quiera hacer algún comentario quiere intervenir con muchísimo gusto este yo estoy yo estoy al pendiente y hacemos una pausa y y comentamos el tema que consideren pertinente en esta ocasión vamos a seguir con el texto de esquirius los impulsos básicos los llama esquirius son señala cuatro confesó confesarse que es un poco el tema de de por ejemplo de las memorias no los textos de memorias persuadir que tiene que ver un poco con el artículo de opinión tratar de convencer al otro con nuestras opiniones el informar que tiene que ver pues con dar a conocer algún asunto y el crear arte que también vamos a ver ejemplos de la creación de arte vamos a estar leyendo a lo largo de estas de estas dos horas vamos a estar leyendo algunos algunos textos algunos autores que ejemplifican estos impulsos básicos de esquirius y esos impulsos básicos los vamos a trasladar los vamos a equiparar con un con las clases de ensayo según Marcela Trigos Carrillo es una académica española que hace una clasificación del ensayo en el caso de los impulsos básicos de esquirius van a notar cuando revisen el texto que esquirius tiene una una prosa más lírica más libre y en el en el caso de Marcela Trigos Carrillo es pues es prácticamente un manual este entonces es muy didáctica hay a quienes se nos facilita este tipo de estructuras como muy muy claras muy didácticas o hay quien prefiere una lectura más lírica más libre más no quiero decir creativa porque creo que los dos tienen sus elementos de creatividad pero tal vez y más libre menos estructural digamos este y entonces pueden leer los impulsos básicos o insisto algo más didáctico las clases de ensayo y van a ver que son básicamente los mismos vamos a hacer más adelante un perdón un ejercicio para que vean que estas clasificaciones que a final de cuentas nos sirven yo siempre pienso que las estructuras sirven de andamiaje para construir una casa y que luego el reto es quitar esas estructuras y que las la casa no se nos caiga y bueno habrá quien tenga tal habilidad y tal capacidad para escribir para construir casas que no necesita andamiajes pero cuando sí cuando cuando creemos que es necesario el andamiaje definimos qué tipo de texto queremos desarrollar y decimos quiero desarrollar un texto de carácter informativo digamos subjetivo informativo entonces vamos a nuestras definiciones ubicamos nuestro andamiaje y comenzamos a escribir con esas orientaciones no quiero construir un texto objetivo que sea una confesión bueno pues vamos con nuestros definiciones con nuestros conceptos hacemos el andamiaje para nuestro discurso y otra vez empezamos a escribir más o menos para eso nos sirven estas estructuras para ir desarrollando este digamos una habilidad no en este caso para escribir ensayos bueno estos son los los impulsos básicos de John Esquirius que les les mencionaba hace un momento confesarse una de las características predominantes del ensayo es su tono conversacional su gusto por la anécdota personal la necesidad de expresar el propio carácter desde dentro es el impulso por confesarse y si efectivamente creo yo que cuando empezamos a escribir un ensayo casi siempre lo que queremos evidentemente es transmitir una idea un pensamiento una emoción en el caso del ensayo evidentemente así es y hay quien puede seguir toda la escritura de su ensayo desde esta perspectiva no desde la perspectiva de la confesión de hecho para el siguiente de los impulsos para persuadir suele ser muy importante establecer que el artículo o el ensayo o el texto parte desde una experiencia personal como cuando quieres conversar con alguien y le dices déjame te cuento lo que me pasó qué crees que me sucedió y entonces empiezas a hablar sobre la anécdota sobre el hecho o incluso la muletilla que utilizamos con regularidad para comenzar a hablar va en este mismo tono cuando decimos yo pienso que creo que y al tratar de generar es al personalizar el argumento comenzamos a persuadir que sería el siguiente de los impulsos básicos de escribir la actitud persuasiva en el ensayo literario se encuentra en la exposición de ideas opiniones y teorías con la intención de ganar adeptos discursos cartas abiertas y artículos periodísticos polémicos revelan a menudo el papel doctrinario y crítico del ensayista efectivamente pues muchísimos de los ensayos lo que quieren es persuadirnos sobre una idea preconcebida una idea x este sobre la cual se van utilizando vamos a ver en la cuarta sesión de este curso taller vamos a ver algunas algunas estrategias retórico discursivas para generar justamente persuasión ya les decía una muy importante es la confesión este quienes les gusten los temas de storytelling también sabrán que introducir una anécdota personal al desarrollo del discurso suele generar suele ganar adeptos hay discursos muy famosos uno muy famoso es el discurso de steve de steve jobs no sé si tal vez por ahí lo hayan visto si no búsquenlo en youtube este el discurso de steve jobs en la graduación de la universidad de creo que es georgetown lo invitan a él como padrino de una generación y para persuadir a su audiencia steve jobs utiliza mucho este esta estrategia de la confesión para tratar de persuadir a su audiencia véanlo es este tremendo digamos la capacidad para para persuadir es un es un discurso muy bien elaborado y que genera justamente esta persuasión hacia su punto de vista basado en en la competitividad este en la necesidad la las ventajas de la competitividad en un equipo de trabajo y justo recurre a una confesión dice él que que bueno quienes saben la historia de este hombre saben y recordarán que fue que fue huérfano y que lo 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 adopta una familia de raza negra además que para él pues siempre va a resultar paradójico y como la competencia con sus compañeros con sus amigos lo va llevando al camino que que sigue no de innovador y de creativo etcétera etcétera pero hay mucho de estas anécdotas como la que estoy señalando que utiliza para persuadir sobre su punto de vista sobre la competitividad y así hay muchos estrategias todos estos estas estrategias retóricas argumentativas tienen que ver mucho con la mercadotecnia también llevado a ese punto de vista del o ese ese ámbito del que estoy hablando desde luego mucho más matizado y mucho más elegante por decirlo de una manera se utiliza con mucha regularidad o fundamentalmente en el ensayo literario literario bueno pues podemos tener un impulso por confesión o pero para persuadir y desde la persuasión recurrir a la confesión para construir un buen argumento luego para informar el propósito estético es un denominador común de todos los ensayos literarios opuesto a los muchos artículos no literarios que pueblan el mundo periodístico la belleza y el deleite son los objetivos la habilidad artística y el artificio son modos del entretenimiento para los cultivados este ciertamente casi casi nunca desde un artículo periodístico se fomenta este propósito estético sin embargo hay grandes grandes reporteros muchos todavía escriben en las páginas del periodismo mexicano por ejemplo muchos de los reporteros de la jornada sobre todo probablemente de proceso en no quisiera este quedarme solo en algunos en algunos medios muchos de los medios este periodísticos de méxico tienen grandes reporteros que además de informar cuentan muy bien en los hechos periodísticos o incluso muchos de los comentaristas hay infinidad de anécdotas sobre comentaristas deportivos que en el en el hecho de informar este introducen muchos elementos de belleza estética de belleza literaria en su trabajo finalmente el último de los impulsos según escribios es crear arte una narración completamente poética una crónica sensorial un cuaderno de apuntes de epifanías una meditación sobre el lenguaje el tiempo el espacio el erotismo el sujeto y el objeto las percepciones las sensaciones imágenes y las imaginaciones forman parte de este de de este último impulso ensayístico que es la creación de arte desde luego puede ser el más complejo en tanto que no depende de ningún otro elemento si se fijan este tanto la confesión como la persuasión como la información tienes un objeto del cual estás hablando puede ser tú mismo desde luego en la en el en el en la confesión o puede ser persuadir sobre las ventajas de una cosa u otra pero estás hablando de un segundo objeto o puedes informar que desde luego estás hablando de un segundo objeto pero crear arte puede ser un ejercicio o es fundamentalmente un ejercicio tautológico en tanto que puede ser solamente hablar de sí mismo hablar del proceso de la creación artística por ejemplo de manera de ensayo que en el caso hay muchos ejemplos este pero bueno hablar digamos de donde no hay nada no hay un segundo objeto al cual nos referimos pues es aspirar a crear este una pieza artística si recuerdan el ensayo de reyes no es el caso reyes seguramente aunque está muy cercano a esto es una narración poética pero informa informa sobre una una cultura sobre la ciudad sobre una civilización este entonces depende de de esa civilización y fíjense cómo incluso nosotros dependemos en nuestra interpretación de lo que nos dice reyes de la información previa pero cuando es una narración poética hay muy pocos elementos de información previa este no quisiera pensar que es el que es el impulso más difícil pero si estoy seguro que es el impulso este más con menos elementos de realidad voy a voy a decir y con una necesaria verosimilitud vamos a ver ejemplos de de este tipo de creación de este tipo de impulso ensayístico la creación este de de crear arte es muy importante como dice esquirius que el ensayo sea un dispositivo narrativo para incitar al lector para crear tensión para mantener al lector atento a nuestro a nuestros a nuestros ensayos bueno cada impulso cada impulso ensayístico les decía se corresponde a un diferente tipo de de ensayo según la la clasificación de josé luis gómez martínez en la teoría del ensayo vean ahí voy a tratar de hacer más grande ok ahí está este es el lo llama así josé luis gómez martínez en su teoría del ensayo que recupera marcela trigos este en su libro sobre el ensayo literario el plano cartesiano del ensayo tenemos digamos la coordenada voy a decir a norte la más alta es la objetividad y la que va hacia el sur es la subjetividad la que va hacia la izquierda es científico y él a la derecha es literario este según los impulsos de esquirius los puse en tipografía roja el ensayo académico busca informar sobre hechos probados por un método racional en su polo opuesto el ensayo de opinión busca es casi una confesión generalmente es una confesión está muy cerca entre el objetivo y lo literario entre lo objetivo y lo literario tenemos el ensayo de opinión y entre el objetivo y lo científico tenemos el ensayo académico que busca informar y entre el objetivo y lo literario el ensayo de opinión busca una confesión la postura de un yo digamos de un yo creativo y entre lo literario y la subjetividad tenemos al ensayo literario que busca como decíamos la creación artística y entre lo subjetivo y lo científico tendríamos el ensayo de divulgación que busca persuadir generalmente entre pares o hacia el público en general busca persuadir sobre una sobre una hipótesis o sobre una interpretación científica desde un punto de vista este casi subjetivo a diferencia de el ensayo académico que busca informar entonces insisto este tipo de estructuras nos sirven mucho por ejemplo vamos a suponer que ustedes tienen muchas ganas de escribir que la revista voy a pensar voy a pensar solo en un ejemplo este una revista como muy interesante les dice a ver carlos nos interesa mucho que escribas para nosotros o que yo dijera quiero escribir para muy interesante ah bueno ahí voy a tratar de escribir ensayos de opinión o sea entre objetivos y literarios y voy a hacer ensayos de divulgación o sea entre científicos y subjetivos que tratan de persuadir sobre un tema entonces no me voy a salir de esas coordenadas o la mayor de las veces voy a estar en esas coordenadas porque porque esa publicación que me acaba de pedir que escriba para ellos que es es muy interesante este no van a publicar ensayos académicos o sea que no van a querer ensayos objetivos y científicos ni van a querer ensayos literarios o sea que no quieren ensayos de creación artística pero en mi faceta de académico me la revista relaciones del colegio de michoacán me me veo una convocatoria evidentemente voy a escribir un ensayo académico este donde se busque la objetividad y el peso científico de la hipótesis que yo plantee para la revista relaciones del colegio de michoacán este y me olvido por completo de las otras coordenadas no va a ser una confesión no voy a crear arte ni voy a persuadir en una revista por ejemplo como national geographic dicen a ver queremos que alguien hable sobre el archipiélago de revillagigedo que está en colima y entonces buscan a carlos ramírez para que escriba sobre los avances en la en el conocimiento de la fauna y la flora del archipiélago de revillagigedo pues voy directamente a pensar en una estructura de un ensayo de divulgación que busque persuadir entonces estas insisto estas estructuras pues nos sirven para eso para ir viendo un poco hacia dónde vamos un poco pensemos como lo hacía michelle de montaigne vamos a vamos a escribir un ensayo sobre lo que hay o una serie de ensayos sobre lo que hay en nuestra habitación este entonces evidentemente vamos a ir o bien a crear arte o a confesarnos no porque a lo mejor yo digo aquí en mi habitación voy a pensar en el vaso entonces un ensayo sobre el vaso que estará alindando desde la subjetividad entre lo literario este vaso me recuerda a el magnífico vino que mis amigos compartieron hace tres días porque déjenme les cuento hace tres días hubo una fiesta en mi casa etcétera 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 no ahí se va a confesar comienza la confesión vamos a pensar en el vaso como una creación artística qué maravilloso es ver nuestro reflejo en el fondo del vaso y etcétera 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 vamos a hacer una creación casi un poema diríamos acerca de el vaso entonces sabemos que estamos situados en ese en esas coordenadas de la subjetividad y de lo literario para crear arte les voy a pedir para la siguiente sesión que así como estoy yo ensayando digamos propuestas de ensayos ustedes hagan la propia desde estas coordenadas por favor escriban un tipo de ensayo ya sea académico de opinión de divulgación o literario y que le den ese ese enfoque del que he estado hablando que sea una confesión aspiren a crear arte persuadan o informen según el tipo de ensayo según la coordenada del ensayo que quieran hacer no desarrollen todo el ensayo por ahora solamente díganme carlos voy a hacer un ensayo de opinión desde una postura personal sobre sobre la contaminación ambiental en la ciudad de méxico carlos voy a hacer un ensayo de creación artística y voy a hablar de un territorio imaginado ese territorio se va a llamar qué diremos libralia voy a hablar sobre libralia es un territorio imaginado habitado solo por personajes literarios y se llama libralia y escriban un ensayo literario quiero hablar sobre un ensayo de divulgación porque yo en mi profesión soy enfermera o soy soy dentista y quiero hablar sobre la importancia del cuidado personal del del cuidado de la salud de la prevención o yo soy soy catedrática doy clases de geografía y quiero intentar un ensayo académico sobre la sierra madre occidental entonces si se fijan dimos cuatro ejemplos y cuatro ejemplos de diferentes tipos de textualidades de diferentes bueno más bien de una sola textualidad que es el ensayo de diferentes impulsos y de diferentes tipos de ensayo inténtenlo ustedes no les debe de de llevar más de media cuartilla pero intenten ustedes hacer sus propios ensayos y en la siguiente sesión vamos a revisar algunos porfa este hagan el ejercicio para poder para poder compartirlo aquí con todas y con todos los asistentes a este curso bueno vamos a intentar porfa ese esos ese ejercicio si hubiera alguna duda o algún comentario adelante con mucho gusto bueno vamos a revisar lo que es el ensayo académico aquí este hombre que se ve despeinado con sus gafas este gafapastas dicen en España este es el maestro antonio a la torre un gran gran académico un gran escritor un gran prosista tuve el gusto de que fuera mi profe en la UNAM hace ya algunos años él ya falleció este discípulo de Alfonso Reyes de Raimundo Lida este un gran académico un gran filólogo fundador de la revista de nueva filología hispánica del colegio de méxico gran profe del colegio de méxico gran profe de la UNAM este don antonio a la torre de de acá del sur de jalisco muy cerca muy cerca de colima de de autlán este una anécdota muy bonita del maestro antonio a la torre decía que en su pueblo eran eran muy pobres y que cuando les llegaba el hambre por la noche este su mamá les decía a él y a sus hermanos los ponía frente a la mesa y les decía no estén dando lata por favor vamos a leer el quijote y se ponían a leer el quijote para marear el hambre hasta que les daba sueño y y bueno pues se pasaba otra noche sin cenar y de ahí el gusto por la lectura del gran maestro antonio a la torre en la clasificación de marcela trigos sobre el ensayo el ensayo académico que les decía sería el impulso de informar según jones kirius se busca que el escritor desarrolle una postura crítica frente a un tema de carácter científico o académico por eso se ubica en la esquina superior izquierda del plano cartesiano del ensayo del que ya hablamos el lenguaje que utiliza es sencillo pero con la terminología apropiada para la comunidad académica en la que se inscribe es una indagación y búsqueda bibliográfica que permita conocer la discusión académica en torno a un tema tratado en muchas ocasiones este tipo de ensayo es la semilla de posteriores investigaciones bueno el ensayo académico fundamentalmente en el área de las humanidades que sería el área de la literatura por ejemplo o en el área del arte para comprobar una hipótesis recurres a las citas o a referencias textuales para poder afirmar tu hipótesis este es muy difícil por ejemplo cuando uno plantea temas como vamos a pensar entre entre mayor escolaridad en méxico hay una mayor apertura democrática establecer esas dos variables y afirmar que es una verdad pues es muy difícil y generalmente lo que hacemos es recurrir a referencias bibliográficas que ya hayan se hayan acercado para validar esa hipótesis y el ensayo académico fíjense lo que voy a decir y es real y es complejo pero el ensayo académico depende mucho de esa ficción de la ficción de la de la suma bibliográfica pues voy a compartir un ejemplo de del ensayo académico quienes pudieron entrar quienes pudieron entrar a al grupo a los foros pues habrán visto a ver ahí se ve el texto de a la torre sí ok gracias david gracias se llama el texto se llama la persona de juan rulfo creo que ahí se ve no sé ahí está ahí se ve bien sí quién me ayuda a darle si se alcanza a leer que alguien me ayude a leerlo porfa se llama la persona de juan rulfo ante todo creo necesario explicar mi presencia en este simposio cuando me llegó cuando me llegó la invitación para participar en él y vi que los temas que se proponían eran los mitos de la identidad nacional el problema de la etnicidad oralidad y escritura y otros así contesté que me sentí incapaz de discurrir sobre cosas tan altas tan especializadas y propuse un tema más modesto a ras del suelo que me fue aceptado el título que figura en el programa desmitificación del discurso biográfico de juan rulfo no lo puse yo a juan lo conocí en guadalajara a fines de mil novecientos cuarenta y cuatro me lo presentó juan josé arriola en mil novecientos cuarenta y cinco arriola y yo le publicamos en pan la revistita que hacíamos dos de sus primeros cuentos nos han dado la tierra y macario después a partir de mil novecientos cuarenta y seis cuando me trasladé a la ciudad de méxico mi trato con él no fue sino esporádico aunque siempre efectuoso pero en esa época de guadalajara en que platiqué mucho con él jamás me contó nada de su familia de su infancia de su primera juventud los datos que voy a exponer y comentar se basan en el los en el esbozo biográfico publicado ya no alcanzó a ver le sigo tantito david y luego te paso otra vez la voz por federico munguía un año después de la muerte de juan es un ahí voy déjame como la pantalla ahí se alcanza a ver es un libro pequeño pero jugoso voy a avanzar un poquito y ya lo ya lo alcanzó síguele por favor david libro pequeño pero jugoso un guía conoce bien los datos audiográficos que juan esparció en no pocas entrevistas pero parece haber sido el primero que acudió a otras fuentes en particular documentos de archivo y conversaciones con hermanos de juan y con personas que lo conocieron de niño comienzo pues con un breve resumen perdón una pausita david nada más chequen cómo va este a pesar de que es un texto académico que no que en apariencia no lo es ahorita va a empezar a dar los datos académicos y se vuelve más compleja en ese sentido la estructura pero vean cómo va introduciendo a la torre al lector este desde con ese con esa capacidad de persuasión que te da la escritura confesional porque todo el tiempo todo esto es una confesión y de hecho todo el texto lo van a percibir ahorita está enmarcado en esa como en esa sensación de confesión de de la relación de antonio a la torre con rulfo tiene otra virtud que es muy difícil de alcanzar es una gran prosa es una prosa muy limpia muy fluida este que casi no pareciera académica pero que es completamente académica vean ahorita después de de tres o cuatro párrafos así muy muy limpios muy suavecitos digamos muy muy este delicados muy bien estructurados vean ahora cómo va a cambiar este la la prosa adelante david por favor cuando el museo pérez rulfo el padre de juan poseía una regular hacienda en la región de sayula maria vizcaíno la madre venía de una familia aún más rica a fines del siglo 19 su padre carlos vizcaíno había fundado en la jurisdicción de tusca huesco no lejos de san gabriel la hacienda de apulco invirtiendo en ella mucho dinero la hacienda naturalmente ya no existe pero queda el templo con su airosa figura y su altar de mármol testimonio de una riqueza considerable en ese templo de hacienda porfiriana se celebró en enero de 1914 la boda de maría vizcaíno y juan nepo museo nepo museo nepo museo pérez rulfo y allí a fines del año del mismo año 1914 fue bautizado el primero de los vástagos severiano pérez vizcaín juan habría nacido también en apulco y habría sido bautizado en ese bonito templo de no haber sobrevenido la bola o sea en el caso del sur de jalisco las fechorías del bandolero pedro zamora que asolaba robaba plagiaba quemaba haciendas y pueblos violaba mujeres y mataba sin compasión y también y también poco después la revolución cristera con su cauda de fusilamientos ahorcados y demás hechos violentos los pérez vizcaíno tuvieron que refugiarse en sayula donde nacieron los dos siguientes vástagos en 1916 maría de los ángeles que vivió pocos años y en 1917 juan en busca de mayor seguridad la familia se trasladó a guadalajara donde nació el siguiente hijo francisco en 1919 a fines de ese año abandonó pedro zamora su teatro de operaciones no sin dejar negrísimos recuerdos que aún perduran debidamente folclorizados los pérez vizcaíno regresaron entonces no a pulco sino a sayula ni a sayula perdón sino a san gabriel donde vivieron en una casa alquilada allí en 1921 nació el último vástago eva y allí en una escuelita de monjas comenzaron severiano y juan su educación primaria en 1923 cuando juan acaba de cumplir seis años fue asesinado el padre por motivos sin importancia la madre se quedó en san gabriel con los cuatro niños pero en 1927 obviamente al borden del colapso mandó a severiano y a juan como internos al instituto luis silva de guadalajara que era orfanatorio y escuela esta separación fue el último adiós pues la madre murió a fines de ese mismo año a los 30 de su edad de su edad terminaron los estudios primarios en el orfanatorio juan ingresó en 1932 en el seminario de la arquidiócesis de guadalajara de donde salió en 1934 regresó a san gabriel y vivió algún tiempo en apulco donde se amanecía tomando café y leyendo a la luz de una vela pues en la hacienda no había luz eléctrica después a fines de 1935 juan y sus dos hermanos menores francisco lleva por llevados a la ciudad de méxico a casa del tío paterno david pérez rullo militar y político juan dirá en 1980 me sentí más solo que nadie cuando llegué a la ciudad de méxico y nadie hablaba conmigo y desde entonces la soledad no me ha abandonado la cual pide una pequeña apostilla la soledad ya estaba con él desde mucho antes una pausita de otra vez este en la lectura david ha ido y lo hemos lo hemos omitido vamos junto con david este los entre los entre paréntesis perdón que son las referencias por ejemplo este mugia 31 el ibid 32 o acá el pone a tosca 151 que son referencias bibliográficas además hemos omitido las notas a pie por ejemplo este de cuando habla de de juan niño de juan rulfo niño y hacen una referencia al hermoso libro de fabiola ruiz por el camino de juan zapopo en jalisco en 1995 basado en documentos de archivo y en entrevistas supera al de un guía en número de datos etcétera y la nota 2 que se refiere a la región de sayula este donde a la torre introduce una nota y como suspicaz habrá un mapa en que figura esta hacienda el nombre que le da munguía es san pedro toxín parece más convincente el que le da fabiola ruiz san pedro toxín este bueno acuérdense que rulfo dice antes perdón a la torre dice antes que rulfo nunca le compartió datos personales digamos y es a la torre el que los va cachando los va descubriendo va descubriendo en en la bibliografía como decíamos el fundamento del ensayo académico es justo esta capacidad de ir hilando con bibliografías este nuestro argumento y vean la pues esta especie de biografía de trayectoria que va generando a la torre david un poquito más por favor en enero de 1936 enero de 1936 pocas semanas después de llegar a méxico juan se incorporó a la burocracia federal como empleado de la secretaría de gobernación y allí se llega hasta mediados de 1947 a quienes interesen por esta larga oscura y melancólica etapa de su vida de los 18 a los 30 años les recomiendo mi artículo cuitas del joven rulfo burócrata porque se basa en el expediente mismo de gobernación entre saco de ahí unos cuantos hechos quien promovió la entrada de juan en la burocracia fue su tío david hombre muy llegado al general manuel avila camacho a cuyas órdenes había peleado en mil novecientos veintiocho contra los cristeros de la zona de zapotlán el grande avila camacho a la sazón secretario de guerra en el gabinete de cárdenas es quien firma la solicitud de empleo para el joven juan pérez vizcaíno elemento sin vicios trabajador y de una conducta intachable en los papeles del expediente el nombre es siempre juan pérez vizcaíno durante todos estos años está juan en los escalones ínfimos de la pirámide burocrática en mil novecientos seis es oficial quinto con sueldo mensual de mil de ciento veintiocho en mil novecientos treinta y siete taquígrafo de tercera con sueldo aún menor de mil de ciento catorce en mil novecientos cita y ocho activista de cuarta otra vez con sueldo de ciento veintiocho etcétera y muy a menudo le descuentan algunos pesos por sus faltas de puntualidad en efecto constantemente se presenta en la oficina con media hora una hora una hora y media de retraso constantemente también se reporta enfermo y al punto acude a su casa el médico inspector de la secretaría para ver si es cierto a lo largo de los años hay informes médicos en que figuran las palabras gripe es enteritis gastritis intoxicación apendicitis conmoción choque nervioso y que además hacen saber en cuánto tiempo podrá el empleado renovar sus labores a veces una mañana a veces un día entero tres días a lo sumo en octubre mil doscientos treinta y nueve a enero de octubre perdón de mil doscientos treinta y nueve a enero de mil doscientos cuarenta huyó juan de este mezquino infierno gracias a la licencia sin goce de sueldo pues seguramente en esos cuatro meses que pasó en guadalajara cuando trabajó en su primera novela cuyo título provisional parece haber sido el hijo del desconsuelo a mediados de mil doscientos cuarenta y no consiguió su traslado guadalajara fue entonces en mil doscientos cuarenta y cinco cuando lo traté de cerca y fue entonces cuando publicó sus primeros cuentos firmados ya con el nombre con que el mundo lo conoce juan rulo suele decirse que este cambio de nombre le fue sugerido por su tío david pérez rulfo yo no lo creo yo creo que las razones del cambio son menos simples más profundas juan siempre juan tuvo siempre el hábito de la mentira empleó la palabra mentira sin ninguna carga moral en el sentido desnudamente objetivo de falta de verdad juan redó su persona y su obra de toda clase ya vamos a terminar de mentiras de mentiras o digamos ocultaciones ficciones inventos medias verdades silencio más aún de ese modo hizo su persona y por eso el presente ensayo se llama la persona de juan rulfo bien visto se trata de un fenómeno humano general todos ocultamos todos fingimos todos representamos un papel en el gran teatro del mundo en latín como se sabe persona es máscara papel teatral personaje pero en juan rulfo este fenómeno estaba como exacerbado el cariñoso retrato que arreola hizo de él del paso 119 me parece perfecto juan era uraño casurro ladino había en él como una fuerza oblicua al sesgo no había una recta en su pensamiento sino un diagonalismo un espíritu de afil y añade en ocasiones cuando comenzara conversaba con él tenía la impresión de que los dos mentíamos pero estábamos de acuerdo en hacerlo hasta ahí hasta ahí david muchísimas gracias este en el en el artículo en el ensayo que espero tengan oportunidad de leer van a darse cuenta de que a la torre va ampliando el tema de la mentira de la capacidad de ficción incluso no sólo de la capacidad de la necesidad que tiene juan rulfo de ficcionalizar de de contar mentiras este como lo llama este a la torre y de como de ocultarse detrás de la mentira por eso y es muy interesante como a la torre está pensando en que la persona tal como lo dice aquí o sea el proceso del sujeto que hace máscaras digamos el proceso del sujeto que hace ficción el proceso del sujeto que hace mentiras en este término que lo acaba de decir para ocultarse como uraño casurro ladino es una hipótesis de muy complicada muy bien resuelta muy bien contada muy bien narrada muy bien incluso argumentada aunque algunos podrán cuestionar este todos esta conceptualización sigue toda la norma académica para que vea leamos un gran ensayo académico y desde luego que podemos refutar que podemos cuestionar pero que no le quita verosimilitud a este ensayo y quiero decirles que ha sido un ensayo muchas veces citado muchas veces cuestionado este pero muy importante dentro de la bibliografía crítica sobre la obra de de rulfo se lo recomiendo pues ampliamente es un ensayo estamos hemos llegado gracias a david a una tercera parte de de este ensayo de este ensayo académico es un ejemplo de ensayo académico o sea que nos faltan otras otras páginas más otras 18 páginas más 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 o menos para concluirlo pero que estoy seguro insisto en que en que leerlo este les va a resultar pues muy interesante muy muy divertido bueno vamos a continuar con ahí ahí está se ve el powerpoint si verdad si se ve el powerpoint perfecto entonces ahí estábamos hablando del ensayo académico busca que el escritor desarrolle una postura crítica frente a un tema de carácter científico o académico este lenguaje que utiliza es sencillo pero con una terminología apropiada para la comunidad académica a la que se inscribe es una indagación y búsqueda bibliográfica que permita conocer la discusión académica en torno al tema tratado bueno pues como ven este a la torre constantemente recurre a esta indagación y búsqueda bibliográfica para conocer a la persona ya sabemos que se refiere no tanto como sujeto sino a las máscaras de juan rulfo digamos persona nos lo acaba de decir es se refiere al actor digamos al personaje este juan rulfo y cómo construye este sus mentiras en términos de ficcionalizaciones que las lleva al plano de la realidad olvidé comentar una cosa que me parece que es relevante sobre todo para quienes les guste la literatura de rulfo la presencia de los temas del poder de los temas de las de la guerra y creo yo que visto de otra manera rulfo también es un gran ensayista que está ensayando su hipótesis sobre en su literatura su hipótesis sobre la revolución mexicana creo que es una crítica a los vacíos de la revolución mexicana y creo que a la torre con las insinuaciones biográficas con las noticias biográficas que da nos permite argumentar esto que yo estoy esta hipótesis que yo estoy planteando bueno vamos a ver el ensayo de divulgación este es el uno es de los poquísimos autores no latinoamericanos que que introduje a este curso taller pero es un autor Siddhartha Mukherjee ahorita vamos a leer una unos fragmentos de él creo que es un ejemplo del ensayo de divulgación es un autor que con tres o cuatro títulos ya es uno de los escritores más importantes de eeuu actualmente es un autor muy joven pero que hizo este gran libro el emperador de todos los males una biografía del cáncer que ahorita vamos a leer este tipo está en el camino intermedio entre el académico y el literario si bien aborda un tema de interés científico su objetivo es llegar a un público mucho más general que no tenga conocimiento profundo sobre el tema por esta razón el ensayo de divulgación utiliza un lenguaje mucho más cercano al escritor y a sus lectores y se vale de herramientas argumentativas basadas en ejemplos o analogías que permitan mayor comprensión e ilustran el tema tratado bueno ya les hablaba de este gran autor Siddhartha Mukherjee este ya he citado algunas revistas donde creo que podemos encontrar podemos encontrar ejemplos del ensayo este del ensayo de divulgación mucho de lo que se hace mucho de lo que hizo Carl Sagan es ensayo de divulgación mucho de lo que aparece en National Geographic que es ensayo de divulgación y quisiera que aquí quisiera que viéramos un fragmentito a ver ahí se ve en la debe decir una una supuración de la sangre si se alcanza a ver si doctor si muchísimas gracias una supuración de la sangre voy a leer los epígrafes y le pediría a alguien que se anime a ayudarnos a darle seguimiento perdón aquí hay una un comentario de Mónica wow revisando así el ensayo académico es muy interesante como un personaje real puede convertirse en el objeto estudio si efectivamente miren en lo personal yo también hago mucho ensayo académico y justo lo que dice Mónica este a mí me gusta mucho hacer ensayos sobre personajes reales efectivamente este dan muchísimo margen porque tienes un una serie de argumentos este base digamos y de hechos base que sería la investigación biográfica por ejemplo y te da para escribir este de manera muy libre muy plena este una postura académica es difícil yo pienso yo pienso que que muchas veces en en el mundo de la academia vemos muchos límites creativos y desgraciadamente muchas revistas académicas presentan textos con limitaciones creativas incluso ahí habría que aspirar conservando la exigencia de del ensayo académico pues mantener la creatividad la frescura la prosa como como creo que Mónica también lo percibió en el ensayo en el ensayo académico de la persona Juan Rulfo de Antonio Alatorre bueno este libro de el emperador de todos los males es le pudo le pone Siddhartha Mukherjee la la biografía del cáncer una biografía del cáncer este vean qué bonito también está este liste este texto leo el los epígrafes y le pido a alguien quien quiera que me ayude a darle luego seguimiento a la lectura este que se vayan animando médicos de la más grande fama al instante convocados fueron pero nada más llegar al unísono respondieron mientras su paga embolsaban es un mal que nada puede curar Hilary ve loco su alivio es una tarea diaria su cura una ferviente esperanza William Castle en referencia a la leucemia en 1950 quien me ayuda a leer anímense porfa a ver si quieres yo lo leo si adelante quien habla perdón bueno que lea Belén en una mañana de diciembre adelante Belén quien había empezado a leer no se eche bien había dos compañeras y bueno sí adelante dice en una mañana de diciembre de 1947 en un húmedo laboratorio de algo más de cuatro metros por seis un hombre llamado Sidney Farrell esperaba impaciente en Boston la llegada de un paquete de Nueva York el laboratorio era poco más que un armario empotrado una habitación mal ventilada y olvidada en un semisótano medio enterrado médicos del hospital comenzaban lentamente a zumbar de actividad pequeñas camillas de hierro forjado trasladaban incansablemente a niños cubierto con batas blancas los médicos y las enfermeras se movían laboriosos entre las habitaciones para controlar las historias clínicas escribir instrucciones y repartir medicamentos pero el laboratorio de Farber era desolado y vacío una desnuda madriguera de productos químicos y recipientes de vidrio conectada con el edificio principal del hospital por una serie de helados corredores flotaba en el aire el penetrante hedor del formol para embalsamar en esas habitaciones no había pacientes sólo los cuerpos y los tejidos de pacientes enviados al sótano al sótano a través de las de los túneles para ser sometidos a autopsias y exámenes Farber era patólogo su trabajo incluía la disección de muestras ya no bueno la realización de autopsias la identificación de células y el diagnóstico de enfermedades pero nunca el tratamiento de par el estudio de las enfermedades infantiles Farber había pasado casi 20 años en sus en esas habitaciones subterráneas obsesivamente dedicado a hacer observaciones con su microscopio mientras se encendía en el escalafón académico hasta llegar a ser jefe de patología del hospital pero la patología comenzaba a ser para él una forma disyuntiva de medicina una disciplina más preocupada por los muertos que por los vivos Farber sentía ahora impaciente al observar la enfermedad desde los márgenes sin tocar ni tratar jamás a un paciente vivo estaba cansado de tejidos y células era como si estuviera atrapado embalsamado en su propio gabinete de cristal y por esa razón había decidido dar un drástico giro en su carrera en vez de entomar los ojos para observar muestras inertes bajo su lente trataría de dar un salto a la vida de la clínica en las plantas superiores de pasar del mundo microscópico que también conocía al amplificado mundo real de los pacientes y las enfermedades intentaría usar el conocimiento que había obtenido con sus muestras patológicas para idear nuevas intervenciones terapéuticas el paquete de nueva york contenía algunas ampollas de una sustancia química cristalina y amarilla llamada aminopterina el producto despachado con destino a su laboratorio de boston alentaba en él la débil esperanza de detener el desarrollo de la leucemia en los niños si farber hubiera interrogado a cualquiera de los pediatras que circulaban por las salas situadas en varios pisos por encima de su laboratorio acerca de la probabilidad de crear un fármaco contra la leucemia habría recibido esta respuesta no se moleste en intentarlo hacía más de un siglo que la leucemia infantil fascinaba confundía frustraba a los médicos la enfermedad había sido meticulosamente analizada clasificada subclasificada y subdividida en los mohosos libros encuadernados en cuero que descansaban en los anaqueles de la biblioteca del hospital la patología de anderson con la de la biblioteca de la biblioteca de anderson de la biblioteca de la biblioteca de anderson de la biblioteca de anderson había páginas y páginas repletas de imágenes de células leucemicas y elaboradas taxonomías que las describían sin embargo todo este conocimiento no hacía sino simplificar la sensación de indefensión médica la enfermedad se había convertido en un objeto de fascinación vacía una muñeca de museo de cera estudiado y fotografiado hasta el más mínimo de sus detalles pero sin que sin que se registrara ningún avance terapéutico o práctico daba a los médicos mucho tema de discusión en las reuniones de la profesión recordó un oncólogo pero no ayudaba en nada a los pacientes a sus pacientes los pacientes con leucemia aguda eran trasladados al hospital con la agitada premura se discutía su caso en las rondas médicas con gran dilucuencia profesor profesoral y luego como señaló con sequedad de una revista médica se lo diagnosticaba se les hacía transfusiones y se los enviaba a su casa a morir el estudio de la leucemia había estado espantando espantando empatando en la confusión y la desesperación desde el descubrimiento mismo de la enfermedad el 19 de marzo de 1845 un médico escocés john bennett había descrito un caso infrecuente un pizarrero de 28 años con una misteriosa hinchazón en el vaso es de tez oscura escribía bennett sobre su paciente de ordinario saludable y sosegado afirma que hace 20 meses comenzó a afectarle una gran laguidez en el en el esfuerzo que ha continuado hasta el día de hoy en junio pasado advirtió un tumor en el lado izquierdo del abdomen que luego a lo largo de cuatro meses creció poco a poco de tamaño hasta que hasta quedar estacionario es posible que el tumor del pizarrero hubiera llegado a ese punto a ese punto estacionario final pero sus trastornos constitucionales no no hicieron sino acelerarse en las semanas siguientes el paciente de bennett entró en un espiral de síntomas fiebres hemorragias repentinas ataques súbitos de dolor abdominal graduales en un principio y luego pasando de un ataque a otro un ritmo más continuo y veloz pronto el pizarrero se encontró al borde de la muerte con más tumores inflamados que sobresalían de sus axilas su ingle y su cuello lo trotaron con la con las sanguijuelas y las purgaciones habituales pero sin resultado en la autopsia realizada algunas semanas después bennett creyó encontrar la razón subyacente de los síntomas la sangre de su paciente estaba llena de los topes de glóbulos blancos los glóbulos blancos principalmente componentes de pul de del pus señala la manera característica la respuesta a una infección y bernett estimó que el pizarrero había sucumbido a una de ellas el siguiente caso me parece de especial valor escribió seguro de sí mismo dado que será útil para demostrar la existencia de un auténtico pus universalmente formado dentro del sistema vascular la explicación habría sido perfectamente satisfactoria si bennett hubiera podido encontrar el origen del pus durante la necropsia estudió con detenimiento todo el cuerpo y peinó los tejidos y órganos buscando signos de un absceso o una herida pero no iba a encontrar ninguna otra marca de infección al parecer la sangre había echado a perder había sucurado por propia voluntad una combustión espontánea la había convertido en auténtico pus una supuración de la sangre así llamó bennett a su caso y no pasó de ahí estaba equivocado desde luego en lo concerniente a la supuración espontánea de la sangre poco más de cuatro meses después de que bennett escribiera la enfermedad del pizarrero un investigador alemán de 24 años rodolf will will show publicó por por su parte el veré hola sí ay me perdí me dejé de escuchar veré aunque la paciente de huircho era cocinera cincuentona la sangre de esta mostraba un crecimiento explosivo de los glóbulos blancos que formaban densas y pastosas acumulaciones en el vaso en la optó en la optó es probable que los patólogos ni siquiera necesitarán un microscopio para distinguir la espesa y la lechosa capa de glóbulos blancos que flotaba sobre los glóbulos rojos huircho que conocía el caso de bennett no podía de decidirse a dar crédito a la teoría de éste no había razón alguna argumentaba que la sangre se transformara impetuosamente en nada por otra parte le molestaba el carácter poco común de los síntomas que pasaba con el masivo agrandamiento del vaso y con la ausencia cualquier y con la ausencia de cualquier herida o foco de puso en el cuerpo huicho con huicho comenzó entonces a preguntarse si la sangre misma no era anormal incapaz de hallar una explicación unificada para ello y en la decidió en última instancia por llamarla weises blut sangre sangre blanca una mera descripción literal de los millones de glóbulos blancos que había visto en el microscopio en 1847 abandonó ese nombre por otro de sonido más académico leucemia de leucos blanco en griego hasta ahí veré muchísimas gracias qué les parece que te pareció la forma respecto al texto de rulfo y ahora que es un ensayo científico sobre todo la manera en cómo darle lectura a los textos es lo que me lo que ahorita me llama muchísimo la atención o sea la las cómo cómo se redacta y cómo cómo se debe de dar lectura a los tipos de ensayos si completamente ver es muy interesante fíjense este ensayo digo es es un libro lo van a ver se los voy a compartir también en estos foros este es un libro de trescientas ochenta páginas cuatrocientas páginas aquí está hablando sobre el origen de la leucemia que él se enfoca se enfoca Siddhartha Mukherjee en el origen de la leucemia porque en la modernidad digamos en el siglo veinte a partir del siglo veinte es en ese hospital infantil donde comienzan los estudios sobre el cáncer los estudios modernos sobre el cáncer porque si bien la palabra es muy antigua prácticamente no designaba nada o sea había ciertos tipos de enfermedades que no estaban tipificadas y les llamaban cáncer y punto y en ese hospital infantil donde comienza esta narración este la desesperación de este médico Faber por llegan los niños mueren y no sabe por qué están muriendo obliga a generar estudios en lo dice el autor nos lo dicen en alguna de las páginas introductorias que leímos este estudios más con los muertos que con los vivos para tratar de encontrar la razón de la muerte de esos niños y hace una está haciendo una indagación sobre por qué aparece la esta pus este por qué aparecen las hinchazones en algunos en algunas partes del cuerpo y lo que van a encontrar este Virchow es esta sangre blanca porque la sangre de pronto se vuelve blanca y deja de ser roja entonces la llaman leucos que tiene que ver con el color blanco en griego y es la leucemia pero también coincido con elisa que me que dice en el chat muy interesante si este la verdad es que a pesar de que el ensayo les digo es muy voluminoso muy 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 voluminoso todo el tiempo está uno además con una terrible angustia porque es una enfermedad muy angustiante la enfermedad del cáncer este está todo el todo el tiempo está uno con la angustia de si la ciencia médica ha avanzado lo suficiente para entender a esta enfermedad tan terrible yo creo que sí este me engancho un poco con la narrativa discúlpenme pero ha avanzado en la ciencia médica para entender al cáncer y les recomiendo ampliamente este este ensayo científico este de divulgación con este con este libro ganó su autor el premio Pulitzer ya hace algunos años acaba de escribir otro gran libro de divulgación de las ciencias todavía no está traducido al español este y es un gran autor les digo muy joven víctor si mucha claridad es muy es una narración estamos leyendo si no sé si nos dijera yo que es un texto científico de divulgación perdón diríamos que es una narración de una narración normal vamos incluso yo diría que de aquí pueden salir una serie por ejemplo de de para un para streaming no este la descripción etcétera todo nos envuelve nos lleva hacia el mundo de los pasillos y de los archivos y de los consultorios de un hospital este está está muy bien contado es un gran libro es un gran gran libro este ahí lo lo voy a compartir otra vez la descripción es muy bonita si elisa coincido contigo la descripción es muy 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 bonita y así sigue les digo hay partes donde donde la verdad es muy angustiante guau qué 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 cosas y nancy les debo confesar que yo leí empezar a leer ese libro por una situación personal este un familiar muy cercano este un familiar muy cercano fue diagnosticada con cáncer y mi primera reacción yo creo que la de todos pues es muy muy triste no muy depresiva muy etcétera pero este libro me ayudó a entender esto que está diciendo nancy respecto a la aldeucemia infantil por los avances médicos ya es posible salvar al 70 90% de los niños que lo padecen pero sigue siendo el cáncer más usual en niños lo que les comentaba no esto lo reafirma nancy cómo ha evolucionado el conocimiento sobre el cáncer este aquí si darta muquerji también nos lo dice en algún momento aunque es un libro de hace unos cinco o seis años este nos dice cómo ha avanzado los estudios sobre el cáncer así exacto si jorge isaac es parecido al libro de antonio lópez cerezo llamado el triunfo de la antisepsia es completamente de acuerdo publicado por el fondo de cultura económica exacta efectivamente el fondo de cultura económica tiene un toda una colección muy bonita sobre divulgación de la ciencia este ampliamente recomendable el de antonio lópez cerezo este es uno de los clásicos también este efectivamente por eso les decía yo les insisto ahorita vamos a ver más ejemplos eh pero por eso les insisto mucho que de acuerdo al impulso que tengan ustedes por ejemplo alguno de ustedes alguna de ustedes puede ser que se dedique ya decía yo pues a temas no sea a las ingenierías vamos a pensar que alguien de ustedes es ingeniera o ingeniero y entonces lo que quieren es hablar sobre una herramienta imagínense la historia de una herramienta básica la historia del martillo por ejemplo no o la historia del taladro o yo que sé este escribir un ensayo sobre eso con una narrativa como la que nos nos presenta Siddhartha Mukherjee o como antonio lópez cerezo este sobre eso sobre estos temas incluso se me ocurre que alguna alguno de ustedes sea ingeniero como lo acabo de decir y que queramos escribir un ensayo sobre cada uno de los de las herramientas con las que trabajamos no dije dos muy básicas porque por mi ignorancia completa sobre esa esa profesión pero este seguramente habrá cosas mucho más interesantes de lo que acabo de decir para desarrollar una serie de ensayos hacer un libro de ensayos sobre las herramientas de un ingeniero civil pero sí bueno este es el ensayo de divulgación este vamos a ver otros ejemplos un segundito y ahorita vamos a ver oye doctor una pregunta si adelante quien me habla Víctor Víctor adelante ajá es rápida oye cuando se escribe ensayo la idea de escribir este ensayo es para llegar a un público más amplio verdad porque cuando es académico entiendo que a veces es aunque acabamos de ver el ejemplo del maestro la torre que todo el mundo podría tener acceso a él y de una lectura muy muy simple también muy muy clara me parece que este que estamos que este último que tiene unas tiene como que un mayor alcance de público verdad como que es para escrito para para pues prácticamente para para quien sea sí sí este muchas veces el digamos la la muchas veces puede estar condicionada la publicación o el texto más bien por las características de la publicación por ejemplo daba un caso no poner un ejemplo muy básico national geographic si quisiera publicar seguramente nos mandaría las normas editoriales en qué términos quiere que le enviemos el texto o si nosotros queremos publicar con ellos tendríamos que seguir las normas editoriales de esa publicación en el caso de y bueno cuando entra uno al mundo editorial por ejemplo en el caso del libro de 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 Siddhartha Mukherjee que fue publicado originalmente por Faber y Faber en eeuu tuvo que adecuar su texto a ese editorial por ejemplo el ejemplo que dábamos también del del fondo de cultura económica el fondo de cultura económica también da sus pautas sus normas editoriales sobre cómo recibe el manuscrito eso muchas veces lo que hace es mejorar nuestro manuscrito en este nosotros podemos tener un manuscrito ya muy que estemos muy emocionados muy efusivos y es muy probable que nos digan a ver carlos tu texto tiene que presentarse con este tipo de citación con la citación de chicago con la citación de la mla con la citación de este apa y entonces tenemos que adecuar ligeramente nuestro manuscrito para la norma editorial como nos lo está pidiendo entonces si si recordamos el texto de la torre a la torre dice cuando me invitaron a este simposio este yo no estaba seguro de que iba a hablar algo así palabras más palabras menos fue adecuando este su texto o lo adecuó a lo que le pedía el simposio de hecho da los nombres no dice querían que habláramos sobre la etnia y la nacionalidad querían que habláramos sobre la cuestión biográfica de rulfo pues eso fue lo que más se adaptaba a mi texto y por ahí me voy a ir palabras más palabras menos lo dice así el maestro a la torre y luego seguramente porque el texto aparece publicado en la revista de literatura mexicana del instituto de investigaciones filológicas pues adaptó su texto a las condiciones que le debió haber dado el el instituto la revista esta no entonces sí víctor tenemos un vamos a decir un texto un cuerpo general del del texto y luego se adapta a las condiciones editoriales fíjense por ejemplo un periódico como milenio el periódico milenio que que priva mucho el diseño de su de su periódico obliga a que los textos se adecúen al diseño del periódico eso que implica pues que que tu escritura lleve no más de trescientas cincuenta palabras porque son las del espacio gráfico digamos visual que el periódico destina a tu texto entonces sí por eso yo les en el ejercicio les pido que planteen hacia dónde va dirigido su artículo si carlos pues yo voy a publicar quiero publicar en la unam este entonces pensar más o menos el tipo de colección que te va a publicar si es de literatura si es una es este académica científica y por ahí irle dando forma al texto a ver voy a detenerme tantito en el chat dice cristian monserrat creo que a los filósofos les apasiona la filosofía de la medicina si por todos aquellos artefactos que propiamente no se tienen estudiando no se detienen sólo estudiando filosofía si efectivamente este hay una hay una parte de la filosofía de la ciencia que incluye a la medicina que nos da muchísimo margen para este muchísimo margen para ensayar ideas y efectivamente muchos muchos este filósofos y médicos vinculados a la filosofía casi todas las ciencias fíjense en la universidad medieval y estoy hablando de la universidad desde el siglo 8 hasta el siglo 16 o 17 solamente tenía dos disciplinas filosofía y humanidades todo lo que tuviera que ver con ciencia derivaba de filosofía todo lo que tuviera que ver con arte se derivaba hacia humanidades o con literatura de hecho las dos grandes disciplinas son filosofía y letras como como este pues como la facultad como como casi todas las facultades los que se van hacia hacia ciencias estudian filosofía los que se van a humanidades estudian letras así era tradicionalmente la universidad medieval corgi sac nos dice qué papel juega la ficción en el ensayo divulgativo es muy importante es muy importante yo creo que más que la ficcionalización es la creatividad la la o ahora la podríamos llamar la capacidad creativa para expresar cazadores de microbios es un lenguaje un discurso completamente creativo insisto muy cercano a la verdad a través de la verosimilitud pero que no depende de la categoría de verdad de la verdad como como fin último su fin último es transmitir un conocimiento no es afirmar una verdad como tal vez lo haría el ensayo académico jorge el ensayo académico si está obligado a que su discurso vaya hacia la explicación de una de una verdad bueno vamos a voy a voy a seguir con la con la exposición a ver vamos a ver otros tipos de ensayo ya veíamos el del maestro Siddhartha Mukherjee y ahora el ensayo literario esto es como una golosina para para todos nosotros el ensayo literario busca la expresión de la identidad del ensayista por medio de una apuesta estética sobre una visión particular del mundo el lenguaje que utiliza busca la expresión de la subjetividad del escritor y por lo general trata de problemas mucho más universales que sobreviven a épocas y autores el tono literario y el uso de figuras retóricas son propias de este tipo de ensayo hay muchísimas hay muchísimas este posibilidades de ensayos de ensayos literarios no es el ensayo que habla de literatura el ensayo literario nos referimos a un ensayo creativo que tiene un tono literario y que usa figuras retóricas para construir su discurso hay este hay un librito que a mí me gusta mucho que se llama cartucho de Nelly Campobello podría ser perfectamente un ensayo literario sobre la revolución una visión desde la mirada de una mujer de una niña de la revolución mexicana cartucho de Nelly Campobello maravilloso podríamos haber pensado este nuevas disquisiciones de Borges por ejemplo para hablar sobre el ensayo literario ya decía yo citaba cortázar las instrucciones para subir una escalera de cortázar es perfectamente otro ensayo literario elegí este elegí este elegí este elegí el de hay el de Borges perdón el de Arreola ahorita se los voy a poner elegí un ensayo de de Arreola una selección más bien una edición de Arreola que se llama bestiario es una edición que hizo la Secretaría de Cultura del bestiario de Borges para niños a ver ahí se ve sí muchísimas gracias ok esta es una colección de la colección biblioteca infantil de la dirección general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura es un bueno es una edición es muy bonita esta también se las voy a compartir las ilustraciones son este hechas por niños fue un ejercicio que hizo la Secretaría de Cultura con niños que les leían algunos textos de Arreola y ellos hacían los dibujos en el en el 2018 se cumplieron 100 años del nacimiento de Juan José Arreola y bueno pues se hizo esta deben de conocer este muchos de estos textos en casi varias llevamos varias generaciones que tenemos este que tenemos como parte de nuestros libros de de texto a al bestiario de de Arreola vamos a detenernos en a ver vamos a detenernos en el bisonte se los leo tiempo acumulado un montículo de polvo impalpable y milenario un reloj de arena una morrena viviente esto es el bisonte en nuestros días antes de ponerse en fuga y dejarnos el campo los animales se embistieron por última vez desplegando la manada de bisontes como un ariete horizontal pues se evolucionaron en masas compactas parecían modificaciones de la corteza terrestre con ese aire individual de pequeñas montañas o una tempestad al ras del suelo por su aspecto de nubarrones el más uno de los muy conocidos el sapo salta de vez en cuando sólo para comprobar su radical estático el salto tiene al el sapo tiene algo de latido viéndolo bien el sapo es todo corazón prensado en un bloque de lodo frío el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida se despierta en primavera consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él es más sapo que nunca en su profunda desecación aguarda en silencio las primeras lluvias esta imagen se me hace muy bonita el salto tiene algo de latido viéndolo bien el sapo es todo corazón bueno les les leo alguna otra sobre estos ensayitos de animales a ver el avestruz a grito pelado como un tubo de órgano profano el cuello del avestruz proclama a los cuatro vientos la desnudez radical de la carne ataviada carente de espíritu a más no poder emprende luego con todo su cuerpo una serie de variaciones procases sobre el tema del pudor y la desvergüenza más que pollo polluelo gigantesco entre pañales el mejor ejemplo sin duda para la falda más corta y el escote más bajo aunque siempre está medio vestir el avestruz prodiga sus harapos a toda gala superflua ya ha pasado de moda sólo en apariencia si sus plumas ya no se llevan las damas elegantes visten de buena gana su inopia con virtudes y perifollos de avestruz el ave que se engalana pero que siempre deja la íntima fialdad al descubierto llegado el caso si no esconde la cabeza cierran por lo menos los ojos a lo que venga con sin igual desparpajo lucen su liviandad de criterio y engullen cuanto se les ofrece a la vista entregando el consumo al azar de una buena conciencia digestiva bueno este va dando más ejemplos de del del bestiario por ejemplo uno como les decía hace un momento uno podría escribir varios ensayos o ser una colección de ensayos sobre por ejemplo sobre las plantas sobre las frutas este y serían puros ensayos de creación hacer un ensayo sobre el mango sobre la sandía sobre el melón o digamos ensayos más complejos por ejemplo sobre colecciones de autos imaginemos que viene un marciano y quiere que le describamos cómo es un bocho cómo es un volkswagen un escarabajo el bocho clásico no este hacer ese tipo de juegos como ejercicios literarios de ensayos sobre sobre algún tipo de ensayo suele ser suele ser un ejercicio y está y son ensayos completamente literarios octavio paz tiene uno muy bonito por ejemplo la ola no es muy famoso este entre entre muchos otros muy bien este ahora vamos a ver ya casi para terminar el ensayo de opinión el autor explora los distintos puntos de vista que están en juego en en el debate con sus respectivos argumentos con el fin de llegar a una posición razonable con base en lo analizado la mayor en la mayoría de los casos el escritor explora nuevas formas de expresión de su individualidad por medio del lenguaje literario por esto es común encontrar en estos ensayos cortos el uso de analogías la sátira o el humor negro déjenme abro abro el ensayo del que quiero poner utilizar como ejemplo es la alfombra roja el imperio del narcoterrorismo es un ensayo con casi todos los que hemos hemos leído bueno son autores muy prestigiosos este pero tanto Siddhartha Mukherjee que gana el Pulitzer es con este ensayo Juan Villoro gana el premio Rey Juan Carlos creo que se llama al periodismo como nos queda poco tiempo voy a voy a leerlo yo rápido este después léanlo con calma 16 de abril 2010 de acuerdo con el axioma de Andy Warhol en el futuro todo mundo será célebre durante 15 minutos esta utopía de la dicha tiene sentido en una sociedad del espectáculo la cultura política mexicana prestigia la felicidad del modo opuesto lo importante no es lo que se ve sino lo que se oculta un destino logrado no desemboca en la celebridad se cumple en secreto la utopía mexicana ha consistido en disponer de 15 minutos de impunidad durante 71 años 1929-2000 el PRI gobernó sin perder ni ganar elecciones democráticas se perpetuó a través de una rotación de camarillas que confundían lo público y lo privado y se renovaban esperanzas similares a los de los concursos de feria si ahora no te fue bien el próximo gobierno de la revolución te hará justicia ajeno a la transparencia y la rendición de cuentas el modo mexicano de gobernar transformó el lenguaje con una gramática de sombra la política se rebautizó como la tenebra y los arreglos importantes se hicieron en lo oscurito la llegada de la luz resultaba peligrosa es el conspirador debía actuar al cobijo de la nocturnidad y madrugar a su adversario en su novela la sombra del caudillo impecable retrato de los generales revolucionarios convertidos en políticos en los años 20 escribió martín luis guzmán el que primero dispara primero mata pues bien la política de méxico política de pistola sólo conjuga un verbo madrugar oficio de tinieblas el ejercicio del poder dependió durante casi un siglo del valor político de lo inescrutable terminado el monopolio del pri los códigos de impunidad se disolvieron sin ser sustituidos por otros bienvenidos a la década del caos a ocho años de alternancia de la alternancia democrática méxico es un país de sangre y plomo el predominio de la violencia ha disuelto formas de relación y protocolos asentados desde hacía mucho tiempo los medios de comunicación ampliaron su margen de libertad pero trabajan en un entorno donde decir la verdad es progresivamente peligroso de acuerdo con reporteros sin fronteras méxico ha superado a irak en número de secuestros y asesinatos de periodistas en este nuevo escenario los sucesos se confunden con simulacros un ambiente de naufragio donde la ausencia de principios se disfraza de pragmatismo o medida de emergencia los trueques son los de una mascarada el clero apoya el pan en jalisco y recibe a cambio una limosna inmoderada el sindicato de trabajadores de la educación el más grande de américa latina ofrece más de un millón de votos a felipe calderón y obtiene puestos en áreas de gobierno tan decisivas como la seguridad nacional los monopolios hacen una guerra sucia en los medios durante la campaña presidencial de 2006 presentando al candidato de la izquierda como un peligro para méxico y reciben un trato que elimina la competencia al modo de los cuatro fantásticos los poderes fácticos gobiernan en la sombra la impunidad no desapareció cuando el pri perdió la presidencia se dispersó en medio de desconcierto esto ha traído una extraña nostalgia del autoritarismo del partido oficial que al menos sabía robar en la hermética tradición de la política mexicana los protagonistas salían de escena y morían sin hacer revelaciones ni dejar diarios comprometedores nada tenía mayor peso que el secreto ni mayor jerarquía que los gestos la misión del periodista consistía en descifrar signos esotéricos cada demán era estudiado como un lance taurino o una pose de teatro kabuki si el presidente estaba de buen humor pedía huevos rancheros en su desayuno de lunes si llegaba a los frijoles refritos sin dirigirle la palabra a su secretario de gobernación el cambio de gabinete era inminente la gastronomía política sigue hoy un curso muy distinto estamos ante un buffet donde todos se arrebatan los platos gritan a la vez y se llevan las sombras en un tupperware la crisis de gobernabilidad tiene como correlato una crisis de los mensajes el ejecutivo es ya incapaz de determinar la agenda de la información si durante siete décadas declarar fue más importante que gobernar el bienestar como promesa que no admitía refutación ahora el presidente aparece en las noticias durante unos segundos entre dos asesinatos un parpadeo oficial en medio de la metralla en ese contexto el crimen organizado ofrece la nueva simbología dominante en narcotráfico suele golpear dos veces en el mundo de los hechos y en las noticias donde rara rara vez se encuentra un discurso oponente la televisión acreciente el horror al difundir un close-up y cámara lenta crímenes con diseño de autor es posible distinguir las firmas de los cárteles unos decapitan otros cortan la lengua otros dejan a los muertos en el maletero del automóvil otros los envuelven en mantas a veces los criminales graban sus ejecuciones y envían vídeos a los medios o los suben a youtube después de someterlos a una cuidadosa postproducción la mediósfera es el duty free del narco la zona donde el ultraje cometido en la realidad se convierte en informe infomercial del terror los cárteles aplican la legislación de la sangre descrita por kafka en la colonia penitenciaria la víctima ignora su sentencia sería absurdo hacerse la saber puesto que va a aprenderla sobre su cuerpo el narco se apoya en el discurso de la crueldad sangre que corre donde las heridas trazan una condena para la víctima y una amenaza para los testigos el juzangui del narco depende de la inversión kafkiana de los episodios legales la sentencia no es el fin sino el comienzo de un proceso el anuncio de que otros podrán ser llamados a juicio si no haces correr la sangre la ley no es descifrable escribe leotard en a propósito de la colonia penitenciaria tal es el tema implícito del crimen organizado su discurso es perfectamente de cifa descifrable en cambio la otra ley la nuestra se ha difuminado la narcocultura amplió su radio de influencia a través de los narcocorridos muchas veces pagados por los propios protagonistas en la confusión del ambiente los trovadores vinculados al crimen gozan del dudoso prestigio de lo ilegal que reclama un carisma contrapelo y se somete a la moral del pueblo aunque suene curioso divertido o folclórico cantar las peripecias de quienes llevan hierba mala al otro lado los narcocorridos pertenecen a un sector que mueve el 10 por ciento de la economía lo mismo que el petróleo y causa decenas de asesinatos al día tomados como documentos de lampa son reveladores lo extraño es que se han ganado espacio en las estaciones que transmiten música popular y aún en las antologías de literatura en nombre de un incierto multiculturalismo hace un par de años un grupo de escritores protestó porque dos narcocorridos fueron suprimidos de un libro de texto en su queja pasaron por alto que esas letras no se estudiaban en una clase sobre problemas de méxico sino sobre literatura sustituyendo amado nervo o ramón lópez velarde el narco ha contado con la anuencia de las estaciones de radio a las que amenaza o subvenciona términos rigurosamente interca intercambiables y con la empatía antropológica de quienes sobre interpretan el delito como una forma de la tradición etcétera como ven este pues hay una postura en este caso de villoro sobre sobre el tema no sobre el artículo de opinión es un gran texto este de villoro muy polémico la alfombra roja le generó muchas críticas también por sus puntos de vista es un texto de hace 13 años que desgraciadamente muchos de sus párrafos no ha perdido este vigencia y bueno pues ven con mucha claridad como el autor explora distintos puntos de vista sobre el tema fundamentalmente del narco y la cultura de medios de los medios de comunicación este utiliza muchas muchas analogías mucha sátira y mucho humor negro este y bueno pues desde luego tiene que ver con con una postura personal no del autor bueno es una es una pena leer eso aníbal fernando bonilla que que sea también este pertinente en ecuador este esta situación de de violencia vamos a llamar generada por la ilegalidad en este caso del del narcotráfico bueno pues estamos este cerrando si aníbales la verdad es es lamentable más adelante me parece que es en este artículo donde villoro habla por ejemplo de los casos de colombia y de brasil este o sea como un una una situación desgraciadamente no sólo en méxico sino en muchos puntos de latinoamérica y y bueno aquí se pueden generar muchas reflexiones etcétera no creo que un artículo como este siempre va a abrir aristas este y es una de las riquezas de este tipo de 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 textos me quisiera regresar ya casi para cerrar este 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 estos temas si ver es muy interesante que genere que genere reflexiones digamos este tipo de de textos no les decía ya ya para para terminar reiterarles este plano cartesiano del ensayo que tengan muy claro hacia dónde van sus textos entre la objetividad y la subjetividad entre lo científico y lo literario que informen que sean una confesión que traten de persuadir que sean una pieza artística que aspiran a ser una pieza artística que sean un ensayo académico de opinión de divulgación o literario este que piensen muy bien hagan ese ejercicio por favor imagínense que quieren publicar o que ya tienen algo escrito traten de situarlo en qué parte de este plano del ensayo estaría situado su texto no tiene que ser de momento es digamos el proyecto de un ensayo solamente hagan el proyecto de un ensayo si hagan el proyecto de un ensayo denle una orientación dentro de esta estructura y la en la próxima sesión vamos a comenzar hablando sobre sus proyectos sobre sus proyectos de ensayo a partir de esta de este plano cartesiano del ensayo sí 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 Mónica es completamente completamente de acuerdo hay grandes ensayistas que no aparecen aquí hablé la sesión pasada de algunas de ellas pienso por ejemplo en el ensayo literario un libro que acabo de leer muy padre que se llama hombres de verdad de Brenda Ríos se lo recomiendo muchísimo encajaría perfectamente como ensayo literario les acabo de comentar también cartucho de Nelly Campobello encaja perfectamente como ensayo literario no lo voy a hacer así me comprometo a traer ejemplos y que leamos o sea no lo voy a hacer como un añadido que no preparé en esta ocasión voy a prepararlo en la siguiente sesión empezamos leyendo sus propuestas y luego leemos las de mujeres Julieta Campos en el ensayo de divulgación hay grandes, grandes ya lo decía en los ensayos de opinión las cartas de Sor Juana Inés de la Cruz son magníficos ensayos de opinión ensayos académicos hay también muchos de mujeres académicas de mujeres escritoras que podemos ver pero te insisto no quiero que decir ya cité dos, tres nombres y ya pasamos la página de las mujeres ensayistas creo que hay que revisarlas acabo de leer una grande también Alaide Fopa como ensayo académico sobre el feminismo italiano es una periodista guatemalteca que en la década de los 60 se viene a vivir a México refugiada Alaide Fopa grandes artículos académicos sobre el feminismo italiano de verdad muy bonitos muy padres los podemos revisar en el ensayo de opinión hay unos muy buenos de Rosario Castellanos entonces la próxima sesión dedicamos un rato a revisar ensayos de mujeres en estas estructuras con mucho gusto pero me interesa mucho también que podamos hablar sobre sus proyectos de ensayo que me los platiquen considerando estas estructuras que nos los platiquen aquí creo que lo maravilloso de un taller es que podamos que podamos entre todos echarnos la mano para dar opiniones sobre eso y vamos a cerrar la sesión de nuestro tercer día viendo las estructuras internas de cada uno de los textos sí, es cierto Elsa Cross tiene grandes ensayos y ensayos filosóficos que pueden ser perfectamente académicos Víctor o que pueden ser perfectamente ensayos literarios tienes toda tienes toda la razón además es una gran gran poeta es cierto compañeras compañeros pues muchísimas gracias voy a volver a mándenme ya puse pongo otra vez mi correo pongo otra vez mi correo para que me manden ahí sus correos sí Elisa la primera sesión quedó me parece que en el Facebook del Espacio Cultural San Lázaro búscalo así ahorita no tengo la dirección este ahí están la primera sesión está una grabación de la primera sesión ahí lo puedes ver sí por favor suban suban sus ensayos su propuesta de ensayo al drag con mucho gusto ahí lo lo reviso ah mira José de Jesús Navarro nos dice que está en YouTube también el primer el primer video la primera sesión entonces ahí puedes puedes revisar este esa primera sesión compañeras compañeros amigos amigas muchísimas gracias este nos vemos el próximo martes y si no nos escribimos este por correo electrónico un abrazo para todas para todos hasta luego gracias hasta luego chau ¡Gracias!